Ahora nos acompaña la doctora Ana Milena Callejas Gutiérrez, ella se interniza en la Universidad Nacional de Colombia, máster en Oncología Clínica y neumóloga del Instituto Nacional de Cancerología, docente del programa de neumología de la Universidad Nacional de Colombia y nos va a hablar sobre cáncer de pulmón por contaminación ambiental. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Me alegra mucho ver personas que estén interesadas en hablar de un tema tan importante como es el cáncer de pulmón por contaminación ambiental, pero sobre todo me alegra mucho que quieran hablar acerca de contaminación ambiental porque es un tema que probablemente nosotros no abordamos de manera fuente. Leía recientemente un estudio europeo que decía que para la población general los primeros que deberíamos dar el mensaje respecto al impacto de la contaminación ambiental deberíamos ser los profesionales de la salud. Y es posible que ninguno de nosotros haga eso en la consulta. Por eso me parece muy bien el preámbulo que me dio el doctor respecto a que ustedes están trabajando en ese tema porque creo que es un lenguaje que todos deberíamos hablar al respecto. Manifiesto que no tengo conflictos de interés para esta charla, sin embargo, los pongo a pensar si todos no deberíamos tener algún conflicto de interés en favor de que se logre mejorar esta parte de la contaminación ambiental. Yo creo que para todos ustedes es conocido el término del antropoceno. Entonces estamos en un momento en donde nuestra era depende de las conductas y acciones que tengamos todos para ver si vamos a perpetuar nuestra existencia como especie y como sociedad. Entonces yo creo que sí todos deberíamos tener un conflicto de interés, pero un conflicto de interés a favor de todo lo que implique controlar todas estas medidas que están condicionando la contaminación ambiental. Entonces, ¿por qué hablar de contaminación ambiental y cáncer de pulmón? Para los que somos de Bogotá, yo creo que esta imagen es una imagen conocida de todas las mañanas cuando salimos al trabajo y es como la ciudad está completamente cubierta de contaminación, de polución. ¿Y cuál debe ser el motivo principal? Pues nuestros pacientes. Entonces, partiendo de los pacientes, les traigo un caso clínico muy interesante. Es un paciente masculino de 31 años, procedente de Sogamoso, trabaja como auxiliar de reparto de una empresa cervecera por todos conocida y quien consulta por una masa mediastinal a su sitio de procedencia. Entonces tiene la masa, tiene un cuadro de tres meses de evolución, de pérdida no intencionada de peso y fiebre. Lo hospitalizan en el hospital de Sogamoso, allá le encuentran unos ganglios mediastinales y lo remiten para que nosotros lo veamos en la consulta de neumología del Instituto Nacional de Cancerología. Como antecedentes llamativos, no tiene ningún antecedente, no tiene antecedentes de tabaquismo, no tiene antecedentes familiares para cáncer. Lo único es una alergia al medio de contraste, lo que nos limitó la tomada de la TAC. Pero pues bueno, aquí ustedes pueden observar en la tomografía. Este puntero está con raro, pero bueno. Tiene múltiples lesiones ganglionares a nivel del mediastino. Está completamente comprometido. Y hay una masa que está localizada en el óvulo inferior izquierdo. Entonces con esta imagen, pues lo valoramos. Se le hace un PET. El PET confirma que efectivamente tiene múltiples estructuras en el mediastino, ganglios positivos, la masa capta y además de eso tiene lesiones metastásicas a nivel del hígado y a nivel del hueso. Entonces cuando uno mira a un paciente así, joven, que pierde peso, que tiene no muchos antecedentes, con un síndrome constitucional, lo primero que se le viene a la cabeza de infección por retrovirus, pero pues eso se descartó. Revisamos todos sus antecedentes, no encontramos un antecedente que fuese importante realmente, entonces consideramos que podía ser un síndrome linfoblero-diferativo versus una neoplasia pulmonar, que sería raro porque es un paciente de 30. Finalmente lo llevamos a biopsia, se le hace la biopsia transmonquear el EUS y lo que nos reportan es una de no carcinoma primario pulmonar que tiene como característica importante, que tiene mutaciones de PD-L1 positivas en un 50% y además de eso es positivo para el gen ALK. Entonces uno se pregunta cómo una persona de 30 años se gana un cáncer de pulmón con un perfil mutacional de estas características sin tener ningún antecedente. Entonces al final les contaré qué encontramos con el paciente. Entonces básicamente cuál es el problema, el problema es el cáncer de pulmón. Estas son las estadísticas de cáncer a nivel mundial, encontramos que el cáncer de pulmón es la segunda causa de cáncer a nivel del mundo y es la primera causa en mortalidad. Para Colombia encontramos que el cáncer de pulmón no corresponde a la primera ni a la segunda, sino a la cuarta causa de cáncer asociado y vemos cómo hay otras patologías oncológicas que tienen mucho que ver con este tema de la contaminación, como es el cáncer de seno, el cáncer gástrico y el cáncer de col. Adicionalmente a eso vemos que el cáncer de pulmón para nosotros no es la primera causa de mortalidad, sino es la segunda causa y en primer lugar está el cáncer gástrico. Entonces, ¿qué podemos encontrar? El cáncer de pulmón en no fumadores corresponde más o menos al 25 al 30% de todos los cánceres. Para nuestra casuística del instituto, el 40% de los pacientes que fueron vistos en los últimos cinco años correspondieron a cáncer no relacionado con tabaquismo. Principalmente, ¿qué encontramos? Adenocarcinomas. Y una cosa muy importante es que usualmente estos patrones de neoplasia se asocian con marcadores tumorales como el EGFR que se encuentra presente en entre un 20 y un 48% de los casos. Entonces, uno se pregunta cuál puede ser el factor de riesgo primordial que pueda estar condicionando eso. Esta es una gráfica muy interesante de un estudio en donde se evaluaron cuáles eran los principales factores de riesgo. Entonces, aquí podemos identificar como por ejemplo la inflamación clónica relacionada con asma, sarcoidosis, la infección por BPH, la infección por tuberculosis, exposiciones ocupacionales como el arsénico, la exposición a asbesto, los antecedentes familiares pues pesan mucho, pero pues curiosamente uno no ve aquí en esta gráfica la contaminación ambiental. Entonces, en el momento que vi esto dije, bueno, creo que aquí paró mi charla, pero van a darse cuenta que hay muchas cosas que actualmente apoyan el hecho de que el cáncer de pulmón tiene una correlación directa con la contaminación. Esta es una gráfica de un estudio taiwanés, en donde podemos ver cómo fue el comportamiento del cáncer en los últimos 15 años para esa población. En línea punteada se observa cuál fue la evolución del consumo de tabaco. Entonces, ustedes ven cómo, pueden ver cómo en el transcurso del tiempo el consumo cesó, disminuyó, pero en línea azul para hombres, en línea roja para mujeres, vemos cómo la incidencia de cáncer de pulmón ha ido en aumento progresivamente. Entonces, ustedes me podrían decir, no, esto posiblemente sea el efecto de un fumador que fumó previamente y estamos viéndose unas consecuencias, pero miren que característicamente para el grupo de mujeres que en esa población no fuman mucho, igual el cáncer primando el anocarcinoma aumentó. Entonces, uno se preguntaría cuál es el factor que está condicionando este comportamiento de la enfermedad oncológica. En este mismo estudio nos proponen que si bien el tabaco fue la primera causa para esta población, teníamos como segundo lugar la contaminación ambiental. Parece que la población en este país tiene una alta incidencia de contaminación y fue la segunda causa relacionada con cáncer de pulmón. La tercera fue asbesto, que es un factor importante para nuestra población, sabiendo que todos hemos tenido en algún momento contacto con tejas con asbesto. Dietas bajas en fruta, el tabaquismo en segunda mano y la exposición a radón residencial. Básicamente vamos a identificar que la contaminación ambiental contribuye con diferentes elementos que pueden ser la causa de carcinogenicidad. Esto va a variar dependiendo de si estamos hablando de emisiones relacionadas con, por ejemplo, la combustión del diésel o factores relacionados con exposiciones domiciliares y principalmente hacemos referencia a la exposición a biomasa y a la quema de carbón. Pero así mismo también pueden haber contaminantes relacionados con la industria que va a ser muy difícil poder cuantificar qué tanto volumen o qué tanta concentración de estos elementos tenemos en el ambiente. Lo que sí está demostrado es que todos tienen una producción de unos elementos específicos como son las partículas de PM2.5, dióxido de nitrógeno y los hidrocarbonos aromáticos policíclicos que quizás son los más tóxicos y pues los que más pueden condicionar riesgo para cáncer de pulmón. Adicionalmente a eso hay unos compuestos secundarios como por ejemplo lo que es ozono, los olfatos y los nitratos que son productos que se metabolizan en el ambiente y que claramente se han asociado con el desarrollo de enfermedad oncológica. Entonces a raíz de esto, para el 2013 la OMS dice, bueno no, tenemos que incluir la contaminación ambiental como dentro de los listados de los carcinógenos más frecuentes y aquí podemos observar que pues la contaminación termina estando en cuarto lugar respecto a otros factores exposicionales como causa de cáncer no solamente de cáncer de pulmón. Se ha podido identificar que más o menos el 17% de las muertes atribuibles a contaminación ambiental tienen correlación con concentraciones de PM2.5. Este estudio, que es el estudio del Global Burden of Long Cancer buscó evaluar qué correlación existía entre el material particulado y el desarrollo de cáncer y muerte por cáncer de pulmón. ¿Ellos qué pudieron identificar? El grado de exposición no es el único factor a tener en cuenta existen otros temas como por ejemplo las dinámicas poblacionales entonces es diferente que una población sea una población agrícola que realiza quemas o que cocina todavía con biomasa a el tipo de contaminación que pueda manejar una población que sea una población industrializada. El otro ítem es la edad poblacional pues probablemente poblaciones que tengan longevidad más alta van a tener un mayor riesgo de exposición y probablemente van a tener más cáncer relacionado con cáncer de pulmón más relacionado con PM2.5 El acceso a salud pues claramente va a estar ligado a la mortalidad que pueda tener la patología en la población las disparidades raciales como veíamos hoy en la mañana las personas blancas parece que tienen un poco más de riesgo de desarrollar enfermedad oncológica relacionada con exposiciones y el otro punto es el índice sociodemográfico entonces respecto a este índice sociodemográfico es muy curioso porque podemos ver que cuando se comparó la población desde el 1990 a 2019 hubo un aumento significativo Disculpa, ¿hay alguna forma de que salga el puntero y no ampliando el… Pero es como ese círculo ahí magnificando Entonces como les manifestaba de 1990 al 2019 vemos como la tasa de muertes relacionadas con PM2.5 casi que se triplicó y asimismo aumentó la tasa de daños de discapacidad Cuando se hizo la comparación por poblaciones y su índice sociodemográfico podemos ver como las poblaciones de alto índice sociodemográfico mostraron un descenso en la incidencia de mortalidad de cáncer de pulmón relacionado con material particular Pero para nuestras poblaciones nosotros hacemos parte bueno en el mapa somos disque de índice medio podemos ver que para el 1990 teníamos muertes de 22.52 para el 2019 125.48 por 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad pues se duplicó Entonces en vez de estar haciendo bueno logrando que el descenso en el consumo del cigarrillo lograse descender también la incidencia de cáncer estamos viendo que cada vez tenemos más prevalencia y más casos presentes en relación a esta exposición Entonces la OMS nos dice que los límites permisibles para PM2.5 son de 5 microgramos por metro cúbico año o 15 microgramos por metro cúbico día Este es un mapita de lo que pasa en Bogotá Entonces si ustedes ven esta es una página que es la página del Ivoca que nos indica más o menos cómo se comporta el tema de la contaminación en nuestra ciudad y lo puntúa por niveles Tener un nivel verde sería como la calidad de aire óptima un color amarillo que es una calidad de aire intermedia y estamos haciendo referencia a más de 50 microgramos por metro cúbico y estar en rojo o morado pues es lo más peligroso Entonces esta diapositiva muestra un domingo perdón, un sábado a las 7 de la mañana cómo se comporta la contaminación y pues es evidente que todos estamos expuestos a valores que están muy por encima de lo que hoy está permitido o de lo que es bueno para la condición de salud y esta pues es la diapositiva del día sin carro que tuvimos hace unos pocos días entonces ustedes pueden ver cómo hubo zonas de la ciudad en donde estábamos con concentraciones de material particulado bastante altas y creo que todos estamos respirando eso y no nos estamos persiguiendo del riesgo Barranquilla pues estamos actualmente acá el índice da 57 que pues estamos tres veces por encima del valor esperado y para Colombia pues Colombia tenemos que nuestros nichos están en ciudades principales hay personas de Bucaramanga entonces les cuento que para Bucaramanga en el 2022 puntuó como la ciudad más contaminada llamativamente respecto al resto de las ciudades del país entonces es interesante ver cómo es el comportamiento y sobre todo que todos estamos respirando eso y no sabemos qué tipo de impacto pueda estar teniendo en nuestra salud La doctora Cañas esta mañana nos habló muy muy extensamente y muy enfáticamente respecto a los daños que puede haber a nivel del DNA relacionados con la exposición entonces qué hemos podido ver el PM las matrículas de material perdón el material particulado los hidrocarburos policíplicos tienen la capacidad de producir reactantes de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno qué pasa con estos elementos estos elementos pueden actuar primero a nivel de factores como el NF, Kappa Beta la proteína activadora 1 las mapquinasa aumentando los niveles de interleuquina 1 e interleuquina 6 factor de necrosis tumoral continuando produciendo inflamación crónica lo cual en el tiempo perpetuándose podría condicionar un proceso oncológico adicionalmente se ha demostrado que los radicales libres de oxígeno al activar el NF, Kappa Beta aumenta la producción del factor de crecimiento vascular endotelial llevando a disfunción endotelial otro factor más para condicionar cáncer y las alteraciones a nivel del DNA entonces tenemos básicamente tres mecanismos uno es la formación de aductos entre las sustancias químicas y el DNA que van a condicionar probablemente mutaciones a nivel de genes como el P53 que sabemos que es un gen que favorece la supresión tumoral adicionalmente alteraciones a nivel de la metilación del DNA y modificaciones a nivel de las histonas entonces todo esto va a llevar a procesos de desregulación epigenética que condicionan el desarrollo de cáncer adicionalmente hay otro tema importante y es que se ha encontrado que la contaminación ambiental produce una alteración en el perfil de micro RNAs estas estructuras básicamente están encargadas de favorecer los procesos de replicación de proteínas entonces si tenemos alteraciones a este nivel probablemente eso va a conllevar a que más adelante aparezcan también alteraciones a nivel del metabolismo y la generación de la carcinogenicidad entonces como vemos existen cosas que pueden puntuar en iniciar mutaciones pero también existen cosas que pueden puntuar en la proliferación de lesiones pre-neoplásicas y finalmente el desarrollo de malignidad entonces como vemos biológicamente es plausible ahora habrá que ver si epidemiológicamente es demostrable esta asociación con cáncer y aquí viene la parte difícil porque resulta que casi todos los estudios que trabajan al respecto han encontrado que es muy difícil poder cuantificar cuánta contaminación hay en el ambiente y cuánto de esta realmente tiene una correlación con el desarrollo de cáncer entonces desde el punto de vista del material particulado tenemos varios estudios sin embargo traje como los tres más grandecitos como los que fueron con los que se arrancó toda esta historia de pensar en cáncer asociado a material particulado este primero es un estudio que evaluó una cohorte que es la cohorte del cáncer preventivo estadio 2 en la cual lo que se hizo fue identificar la población eran más o menos 1.2 millones de habitantes se hizo un estudio de modelamiento en Estados Unidos entonces en el estudio lo que hicieron fue dividir la zona por regiones y a cada región evaluarle el promedio de material particulado durante un periodo específico y se hizo un seguimiento de la población desde 1982 hasta el 2008 entonces de esa corte grande se cogieron solamente pacientes no fumadores y se identificó en el tiempo cuáles terminaron desarrollando cáncer de pulmón entonces aquí podemos observar que para las mediciones que se realizaron entre 1999 y el 2000 nos dio un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón de igual manera a medida que aumentaban las concentraciones también aumentaba el hazard radio para desarrollo de cáncer y así pues se identificó que por cada 10 microgramos de PM2.5 que se aumentaba incrementó el riesgo entre un 19 y un 30% de cáncer de pulmón esta es la corte europea que es el estudio SCAVE en el estudio SCAVE evaluaron 17 cohortes de 9 países europeos en las que se buscó al igual que en el estudio anterior durante un periodo de seguimiento de 12.8 años ver cuántos pacientes terminaron desarrollando cáncer y su correlación con la evaluación de los niveles de contaminación pero esto era con base en un estudio satelital entonces como que el satélite mide por colores qué tanta contaminación hay por regiones y evaluaron identificar cuáles pacientes terminaban desarrollando cáncer de pulmón entonces este estudio es muy importante ¿por qué? porque además de PM2.5 pues metieron PM10 y otros elementos como por ejemplo los óxidos nitrosos el dióxido de nitrógeno y la exposición al hecho de estar cerca a una vía principal ¿qué pudieron identificar? realmente para el que hubo mayor peso estadístico fue para la exposición de PM10 para PM2.5 que es el que tenemos como en la cabeza que es el más tóxico desafortunadamente no se logró un intervalo de confianza estadísticamente significativo sin embargo cuando se hace el análisis y la correlación con los diferentes tipos histológicos de cáncer podemos ver cómo el adenocarcinoma claramente mostró una mayor prevalencia y una mayor correlación con la exposición tanto de PM2.5 como de PM10 y así hay como 8 mil estudios entonces finalmente viene esta revisión sistemática esta revisión sistemática trató de coger los estudios más relevantes en el tema y se hace un meta análisis este meta análisis finalmente terminó evaluando más o menos 30 millones de personas y lo que se logra identificar es que efectivamente se logra identificar una asociación estadística con PM2.5 y PM10 que me parecía llamativo de todas formas en el forest plot y es que si ustedes miran casi todos los estudios pues alcanzan a pisar el 1 y hay unos que como que no definitivamente pasan el 1 entonces es difícil lograr establecer la asociación pero cuando vemos finalmente lo que identifican es que dentro de toda la corte sí se observó un mayor riesgo de desarrollo de cáncer cuando se hace el análisis por subgrupos logran identificar que el mayor riesgo se logró establecer en los pacientes no fumadores que pues era más o menos lo que nosotros estaríamos esperando y para las diferentes poblaciones los países asiáticos fueron los que tuvieron un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón y que van correlacionar con lo que les comenté en unas diapositivas anteriores que encontraron en mayor riesgo está dado por estudios que evaluaron mortalidad en cáncer o sea la contaminación se asocia con más mortalidad no fue concluyente para poder definir que había mayor incidencia sin embargo y en eso son enfáticos ellos y muchos de los otros estudios y es que hay factores de confusión y el principal factor de confusión pues va a estar dado por el consumo de tabaco entonces es posible que por eso es tan difícil lograr plantear la asociación aunque para todos es evidente que la asociación existe y este es un estudio reciente que fue un boom de hecho fue curioso porque lo encontré inicialmente en la página de National Geographic pero después buscando la evidencia científica esto estuvo publicado en el journal del tórax lo publicaron finalmente en Nature y es un estudio que buscó evaluar si la contaminación tenía alguna correlación con desarrollar cáncer de pulmón con EGFR positivo que digamos para nuestra actualidad es el marcador de biología molecular que más utilizamos entonces ellos ¿qué hicieron? tomaron tres poblaciones una población de Inglaterra una población de Corea del Sur y la población taiwanesa y midieron un grupo poblacional y le hicieron seguimiento a tres años y a veinte años e identificaron quienes habían desarrollado cáncer de pulmón con EGFR positivo lo que pudieron identificar en el estudio es que efectivamente había una mayor prevalencia de EGFR de adenocasinoma EGFR positivo sobre todo en estas dos poblaciones que era la de Corea del Sur y la de Taiwán con una tasa de incidencia relativa de cáncer asociado al EGFR 0.63 para la población de Inglaterra 0.7 para la población de Corea del Sur y 1.8 para la población taiwanesa así mismo entonces pudieron identificar que la población que se evaluó en los primeros tres años igual tuvieron correlación con mayor incidencia de cáncer de pulmón entonces uno podría decir que inclusive exposiciones muy cortas para los que vivimos transitoriamente en Bogotá por ejemplo eso implica también un riesgo posible de desarrollar cáncer de pulmón y esto porque va a estar determinado parece que el PM2.5 lo que hace es que produce una mayor afluencia de macrófagos hacia el tejido pulmonar mayor liberación de interleuquina 1 y con ello proliferación de células que cargan dentro de su genética las mutaciones para EGFR ¿qué pasa con las otras partículas? si con PM2.5 y PM10 ha sido difícil con las otras partículas ha sido un poco más complejo lograr identificar la asociación sin embargo tenemos este meta análisis que evaluó qué tanto riesgo tenía el dióxido de nitrógeno y vemos cómo nos dio un intervalo de confianza estadísticamente significativo a favor del desarrollo de cáncer de pulmón relacionado con el dióxido de nitrógeno y se identificó que por cada 10 micras por metro cúbico de incremento en la exposición aumentaba el riesgo en un 4% este factor es importante porque el dióxido de nitrógeno es lo que más respiramos cuando estamos en la vía en el tráfico entonces como vemos probablemente eso también implique un factor de riesgo para los que vivimos en la ciudad ¿y qué pasa con las personas que no viven en la ciudad? entonces nosotros sabemos que en Colombia tenemos una prevalencia bastante alta de personas que cocinan con leña y cocinan con carbón entonces cuando se cocina con carbón el metabolismo del carbón va a producir en el ambiente factores como arsénico sílice benzeno formaldehido y los hidrocarbonos aromáticos policíclicos y vemos que se asocian claramente con desarrollo de cáncer para madera es un poco más difícil hay un metanálisis de Lancet en donde dicen que para madera finalmente no se logró encontrar la asociación sin embargo otros metanálisis nos describen que pues tenemos ORs que son significativos para el desarrollo de cáncer y definitivamente cuando se evalúan en los estudios las dos exposiciones es aún más difícil lograr identificar la asociación cáncer contaminación indoor es mayor para mujeres pues porque como sabemos las mujeres usualmente somos quienes estamos a cargo de todas las actividades de la casa sobre todo en áreas rurales y somos quienes más nos exponemos a la contaminación por quema de biomasa y de carbón mayor riesgo para adenocarcinoma y mayor riesgo de carcinoma escamocelular en vía aérea superior entonces para cáncer de pulmón identificamos que existe siempre la tendencia a una mayor incidencia tenemos el sesgo del tema del consumo de cigarrillo y de otras enfermedades pulmonares entonces uno diría bueno y cómo le irá al resto de las patologías oncológicas podemos ver este metanálisis que es una metanálisis publicada en el 2015 vemos cómo el OR para desarrollo de cáncer en otros órganos inclusive es mucho más significativo y yo creo que esto es porque en estos estudios no se tiene el sesgo de las enfermedades pulmonares crónicas vemos que fue positivo para cáncer de cervix para cáncer de boca nasofaringe y laringe para esófago no se logró identificar una asociación clara sin embargo llega este estudio que es un estudio más reciente en donde se hizo la evaluación de si para cáncer de esófago había o no asociación con la contaminación ambiental entonces ellos hacen un filtro hacen el estudio para descartar factores confusores y logran identificar que finalmente el incremento de más de 10 microgramos por metro cúbico se asoció estadísticamente significativo con desarrollo de cáncer de esófago entonces finalmente qué pasó con nuestro paciente nuestro paciente pues dijimos tiene una adenocarcinoma con un patrón ALK positivo un PDL1 del 50% es un estadio 4 entonces este paciente va para radioterapia va para quimioterapia se inició la lectinib y pues actualmente llevamos un año de sobrevida libre de progresión esta es la tomografía que como ustedes ven si recuerdan la inicial pues esa está llena de ganglios esta está limpiecita la masa del lóbulo inferior ya no está e indagando de dónde podría haber sido la fuente de la contaminación entonces encontramos que el hombre es de Sogamoso Sogamoso es mi tierra natal es en Boyacá y resulta que siempre se ha tenido un problema de contaminación bastante fuerte porque su población es una población rural que trabaja en chircales en ladrilleras y aparte de eso hay varias empresas de acero que están en la periferia de la ciudad entonces Sogamoso tiene cosas lindas como esta laguna que es la laguna de Tota que pues es muy bonita pero también se ha asociado con altos niveles de plomo porque parece que como alrededor realizan cultivos esos tóxicos de los cultivos caen a la laguna pero aparte de eso tenemos este problema grande y estas son las empresas de acero que están en la periferia esto queda en una zona de Sogamoso que se llama Nazaret y ahí es donde vive el paciente entonces el paciente esto es un domingo a las 10 de la mañana y ustedes ven como claramente hay contaminación todo el tiempo sobre la ciudad y para esa misma ciudad haciendo como la indagación de cómo se comportaba la contaminación de la zona ustedes pueden ver cómo hay días en donde inclusive estaban con niveles de PM 2.5 por encima del valor permisivo estamos en rojo y en morado días en los que la población está expuesta a contaminación a dosis altas digamos que este es un hallazgo que es importante porque en el instituto lo que hemos visto es que hay bastantes pacientes que vienen de esta zona y entonces uno se plantea si la asociación con cáncer está o no está asociada a este tema entonces dentro de las conclusiones si bien el tabaco sigue siendo la primer causa de cáncer de pulmón hay que tener en consideración la contaminación ambiental que juega un papel muy importante los estudios epidemiológicos muestran una asociación fuerte entre contaminación y mortalidad pero desafortunadamente tenemos el tesma de los sesgos y las limitaciones para poder identificar si también está relacionado con mayor incidencia y pues este es el mensaje que les quería traer a ustedes y pues sobre todo que tengan en consideración que pues nosotros somos los que transmitimos estos mensajes de qué tanto impacto pueda o no pueda tener la contaminación para la salud de nuestras poblaciones muchas gracias